Que a las 2 de la tarde ya están aquí, mira el bañador, la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¿Y tú? 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 Y la encontré porque estaba la maillera agarrada, entre la piedra de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera y a la vez estaba la mente maillera. ¿Y tú? 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 Me mandó por la noche a mi mamá a bajar el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba a visitar a las paredes grandes, algo que iba a pensar en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Prestige, sí. ¡Ay! 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 No lo cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¡Ay! 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 ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. ¡Ay! 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 ¡ ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!